Hola que tal amigos de noticias como están todos ustedes si apoyas al equipo de cuba dale like a este video si apoyas al equipo de cuba llegamos al dia mas esperado En este video voy a darte los canales los horarios y donde ver el juego de cuba vs europa africa amigo juego 1 de la serie mundial pequeñas liga 2024 es baseball que primeramente voy a darles a ustedes los horarios de mexico centroamerica que va a comenzar a las 3pm panamá colombia peru ecuador 4pm estados unidos bolivia venezuela cuba puerto rico república dominicana 5pm argentina uruguay chile brasil 6pm en españa lo pasarán a las 12 de la noche Muchos me dicen que a donde van a transmitir este juego de cuba vs africa Ok amigos noticias lo pasarán para cuba por cuba visión o tele rebelde para otros países como latinoamerica por spien fox sport o disney plus Amigos si quieren ver este juego de cuba vs europa africa totalmente en vivo y gratis nada mas tienen que suscribirse a este canal esta pactado para darse el dia de hoy El jueves 15 de agosto de este año 2024 Déjeme saber en la cara de comentarios a cual de estos dos equipos estás apoyando y de que ciudad o de que país nos están viendo todo en la caja de los comentarios Más adelante les voy a traer más información al respecto Estamos hablando sobre horarios canales y donde ver todos los partidos correspondientes De la serie mundial pequeñas ligas 2024 Aquí este partido amigos como sabemos cuba es tremendo para ganar y la verdad que así puede llegar a ser ¿Qué opinan ustedes? Bueno esta es la información que yo les tengo por el momento Yo soy Entérate con Víctor y nosotros nos vemos hasta en el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!